Aquí en la zona norte, hermanos, como dice la escritura, ese es el lema de la convención, pero además hemos decidido que aquí seguimos en Pentecostés. Y resulta que al Pentecostés lo ofrece algo muy importante, y es creer. Ahora, Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la escritura. ¿Cómo es? Como dice la escritura. Esta es la antesala para el Pentecostés. Porque el que cree, como dice la escritura, ¿qué sucede? De su interior, ¿qué sucede? Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. ¿Oiga, suena bonito, suena bonito. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, estamos aquí en nuestra convención distrital Zona Norte, seguimos en Pentecostés. ¿Cómo se siente usted después de dos años que no teníamos una convención? No, pues mire, me siento muy contenta, muy feliz, porque la verdad, pues dos años sin estar reunidos con mis hermanos, cuando la Biblia dice que cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Eso es una alegría muy buena. Es una gran bendición poder tener este espacio nuevamente. Me siento muy agradecido con Dios porque nos ha dado la oportunidad de volver a reunirnos como lo hacíamos de costumbre y que gracias a Dios hemos podido salir de las dificultades como la pandemia. No, pues es algo muy especial, algo muy armónico, porque realmente lo necesitábamos para integrarnos y para lo más precioso, seguir adorando a nuestro Dios que vive y permanece para siempre. Cuéntenos, ¿cuáles son sus expectativas para esta gran convención distrital Zona Norte? Bueno, mis expectativas, primeramente, es salir muy bendecido de estas convenciones. Mis expectativas son llenarme del Espíritu Santo, sentir la presencia de Dios, gozarme de la convención. La presencia de la convención es salir renovada del Espíritu Santo, ser llena de su Espíritu y pues también en la parte en la que estoy, que por la gracia de Dios el Señor Jesucristo me ha permitido en el área de Com, pues salir con nuevos conocimientos para así transmitirlo a las personas con las que estoy trabajando. Y creo yo que pues al llenarnos más de Dios, pues nos aseguramos más un cupo en el cielo, por así decirlo. Sí, sí. ¡Gloria, gloria, 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 gloria! Solo le voy a dejar a Dios en esta tarde. ¡Aleluya! 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 ¡Biso libre! ¡Biso libre! En el mundo ¡Ven el mundo! ¡Y un o su nombre! ¡Y un o su nombre! ¡Es adorador! ¡Es adorador! ¡Es adorador! ¡Es saltador! ¡Es saltador! ¡Por el nórido! ¡Por el nórido! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Oh! ¡Pusimos sus manos! ¡Y resucitó! ¡Se levantó de entre los muertos! ¡Dios lo levantó! ¡Porque Dios sigue siendo el mismo! ¡Aleluya! ¡Ay, sí está enrobatos! ¡Aleluya! ¡Oh, sí está enrobatos! ¡Gracias! 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 ¡De no santidad! ¡Gracias! ¡De gente enemiga del pastor! ¡No que nos predica el temor a Dios! ¡Estamos viviendo una noche de modas! ¿Cómo ha sido su experiencia desde el área de la parte musical en la convención? Bueno, primero que todo saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. Este primer día de convención ha sido una gran bendición. No somos dignos de estar allí, pero por la gracia de Dios el Señor nos regaló esta oportunidad y verdad que compartir con ministros del Señor allí Tarima y estar allí en la presencia de Dios se siente una cosa muy hermosa y todo el día se sintió una presencia de Dios tan hermosa que Dios quiera, que siempre sigamos sintiéndose. Súper bien, gracias a Dios, se ha sentido la presencia de Dios, ha habido un mover del Espíritu Santo, muy bonito. ¿Cómo te ha parecido hasta ahora esta convención? ¿Qué expectativas has tenido? ¿Se han cumplido? Cuéntanos. No, pues me ha parecido muy bonita, una experiencia muy bonita. Me he gozado mucho en la presencia de Dios y no, pues venía como a cambiar el ambiente porque siempre en la iglesia, en la iglesia, a ver nuevos hermanos y sí, me han cumplido y me ha parecido muy bonita esta convención. Creo que estos lugares, estos eventos son propicios para esa bendición que el creyente debe anhelar y esas experiencias en las cuales debe mantenerse, teniendo en cuenta que en estos eventos está Dios, está el Espíritu Santo. No quiere decir que en la iglesia no lo esté Él, sino que es bueno reunirse y juntos glorificar a Dios, expresar esa adoración, esa gratitud. Yo creo que en medio de eso el Señor se glorifica. Más que mirarlo, me la he venido a gozar porque pues igual está mi gente, es mi ciudad, es donde nací y ha sido una gran bendición. Los cánticos, la prédica de la palabra estuvo muy poderosa el día de hoy. Bueno, la que hubo ahorita la hermana, gracias a Dios Dios nos habló por medio de nuestra hermana y por medio de las alabanzas también Dios ha tratado con nosotros. Muy bueno, esto es una emoción, encontrarnos con tantos amigos después de tanto tiempo y venir acá en este evento que es tan anhelado. Miramos que tuvimos mucho tiempo marginado por la pandemia y ya podernos gozar ahora con estos eventos es lo mejor. Yo tengo el amor, yo tengo, yo tengo, yo tengo a Jesucristo mi corazón, desde que Cristo llegó a mi vida, vivo con el millón de amor. Oiga, hoy he nacido de nuevo, lo mismo que ni corremos. Hoy he nacido de nuevo, lo mismo que ni corremos. El espíritu vive en agua, yo que he cuidado en su reina. Oiga, no hay changita, hayjeta, la muerte sanadora. La tierra, la muerte sanadora. La tierra, la muerte sanadora. La tierra, la muerte sanadora. Mis fuerzas se han acabado El día llegó, ¿y qué pasó a ver? La banda amiga se acercó a la prendida, reduciendo el alma Se volvió el señor y después observó a ese personaje erguido y caminando, corriendo frente a la plataforma Y él le pasó el micrófono y dijo, señores, yo vine aquí, entré y algo pasó Yo tengo una enfermedad, o tenía, dijo, terminal de cáncer Pero cuando pasó ese aire, cuando pasó ese poder, yo sentí que algo se desgajó Y pude restablecerme, el que ustedes tienen, me saló Me despido en la vida, por amar y con poder, no tengo la vida, no tengo la vida No lo tengo, me despido en la vida, por amar y con poder, no tengo la vida ¡Sea para más! 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 Dios les bendiga para todos! ¡Sea para más! Esa para los hermanos de Pentecostales de Relevo, que el Señor les bendiga grandemente. Y, bueno, es una gran bendición. O invito a todos los jóvenes y a todas las jovencitas que aman el servicio a Dios, que se dejen en las manos del Señor para que Dios los pueda usar. Pues, la verdad, no tenía expectativas. Quería llegar y dejar que el Espíritu Santo me sorprendiera y me sorprendió. Dado que estábamos felices porque hace rato estábamos esperando nuestra convención y llegó la hora y hay que aprovecharla. Yo venía sin expectativas pero sentí una gran presencia de Dios y me sentí bendecida. Yo también venía sin expectativas tratando de que el Señor Jesús hiciera algo con mi vida y lo ha hecho gracias a Dios y estoy muy contenta de que otra vez se pueda celebrar este evento y que podamos disfrutar realmente de la presencia del Señor Jesús. Hoy salimos con gran gozo de esa gran bendición que hoy nos ha regalado el Señor. No, la verdad es muy especial volver a una convención después de tantos años recordando las convenciones de Cali, las nacionales. La verdad algo que me ha parecido muy hermoso de esta convención es que Dios se ha hecho sentir en lo más sencillo. En lo más sencillo que uno piensa, bueno necesitamos la estallido, como se dice, no, pero en lo más sencillo Dios se ha hecho sentir y eso es algo muy hermoso. Bueno, todo ya después de tantos años y volver a las convenciones pues es una gran bendición y pues al igual para muchos jóvenes porque hubieron demasiados jóvenes en esta convención y se derramó el Espíritu Santo de una manera muy extraordinaria. La verdad nos vamos con muchas experiencias bonitas.